Música Música Se termina lo que se da Yo vivo en mi casa Se termina lo que se da 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 La verdad que Lo hemos pasado súper bien De maravilla con ustedes esta tarde Gracias sinceramente Todas todas las zonas por estar aquí con nosotros Thank you so much for coming out You guys had a good time La pasada bien Ocho y más, New York City I'd like to take an opportunity And introduce you to the band, ok?